Hola, soy Julieta, soy periodista de Telemedellín y yo les voy a enseñar a todos cómo hacer un TikTok. Para hacer nuestro TikTok necesitamos cinco pasos muy importantes. Primero, buscamos un lugar amplio e iluminado donde nos podamos mover y colocamos nuestro celular en forma vertical. Segundo, vamos a elegir la canción que queremos bailar, esta vez yo elegí un texto. Tercero, nos aprendemos nuestra tonografía. Cuarto, ponemos el temporizador y comenzamos a bailar. Y quinto, nuestra coreografía queda lista.